Vamos a dar comienzo al acto institucional del descubrimiento de la placa del Parque Encarnación Fernanda. Este parque, que a partir de unos escasos momentos va a llevar el nombre de Encarnación, es sin duda un acto de justicia. ¿Por qué? Porque nos encontramos, por suerte, ante la cantadora más relevante que ha dado la Unión. Ninguna otra mujer ha ganado dos veces la Lámpara Minera, ha creado su propio estilo, su propio sello en el cante de Levante y por suerte, y como hemos podido comprobar a lo largo de todo el festival, todos los artistas, sobre todo las mujeres, las tienen muy en cuenta a la hora de interpretar cantes mineros. Eso que quizás a ella a quien le pudiera parecer poco, eso es un gran legado en el flamenco. Solamente aquellos artistas que han sido muy grandes, muy grandes, muy grandes, y que son muy grandes, muy grandes como Encarnación, dejan una escuela que los demás están dispuestos a continuar. Por tanto, desde el Ayuntamiento de la Unión nos propusimos que un parque de la ciudad, un espacio emblemático, además donde vienen los niños a jugar, un sitio que tenga vida, llevara el nombre de Encarnación Fernández. Y qué mejor lugar que la confluencia de estas tres calles. La calle guitarrista Antonio Fernández, que es el lugar donde vivió en los últimos años el maestro, el padre de Encarnación. Yo vivo también. Y que vivió María también. Y la calle Familia Fernández, que se encuentra también en la perpendicular de este parque. Por tanto, este eje se constituye en el eje flamenco por antonomasia de la Unión. Ninguna zona de la Unión tiene tantas calles de cantadores y de artistas flamencos como esta. Y sobre todo, se constituye en la zona de la familia Fernández, que para nosotros es un orgullo y un placer reconocer. Sobre todo cuando Encarnación todavía está bien, está joven, está cantando estupendamente. Poder reconocerle su labor en cuanto a la aportación al cante minero y al arte. Y además como gran artista. Un factor que tampoco debemos olvidar. Ahí estamos. Muchísimas gracias por permitir que la gente nos haya perdido, es que la gente nos haya perdido. Y a todos, que nos queda. Que nos vemos. ¡Ale! 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 ¡Ale!